La Bacanería Show, de lunes a viernes. La Bacanería Show, de lunes a viernes. Y quiero presentárselos, primicia, aquí en la Bacanería Show. Uno de ellos es de la casa de la familia. Y quiero darle la bienvenida a Zahid y Adrián Watt. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Claro que sí, muy bien, perfecto. Sí, gracias. ¡Eso! Oye, Casperiano, si no me recuerdan mucho, yo se lo dije en otro día al grupo de CNCO. Me recuerdan. Ellos son muy guapos. ¿Verdad que sí, sobre todo, güey? Sí, se parece. Por lo guapo. No, no, yo no lo dije por lo guapo. Tampoco. Oye, aquí están ellos. Ay, y, y, tú, ¿cuándo? Allá, acá. No, pero es que estoy muy perfecto. ¿Para qué pasa nada de yo? Bueno, sé que no, ya. ¿De cuándo están vanidosos esos hombres? Es que a las chicas les gustan todos. Se cuide. Todos tienen su lado. ¿Es que a las chicas les gusta eso? Sí, 100%. Sí, porque a las mujeres les gusta, tu hombre se cuide. Claro que para los colores existen los gustos. Yo digo, para Karen, para su tiesto, digo yo. Entonces, sí, tienen razón. Pero sí, me recuerda mucho a ese grupito. Porque son jovencitos, por el estilo. Déjenme decirles a los que están en Sintornia, que ellos son un grupo, no grupo, son un dúo de hermanos que cantan y se dedican a la música. Saeed, Wong y Adrián Wong. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Nuestro grupo se llama Wolves. ¿Qué? Que es su apellido, pero con una Z al final. Ah, ok. Interesante. Oye, ese apellido es diferente. ¿De dónde es? Es chino. Nuestro background es asiático. Guau. ¿Y eso de dónde viene? Cuéntame. Bueno, pues a nuestro tatara tatarabuelo. Ha sido muchos tatarabuelos. Llego a Ecuador. Hace varios años, entonces, ese sitio en Ecuador. Luego vino mi abuelo. Ajá. Mi papá. ¿No tienes claro medio de chino? Todos me dicen eso, sí. ¿De verdad que sí? Sí, tienes como pintita. Sí, mira los castellanos. Ahora es que lo miro bien. Tiene rasgos chinos. Me han llamado siempre chino, achinado. ¿De dónde son? ¿De qué país son? Imagínate. Ecuador. Ecuadoriano. Ecuadoriano. Chino, o sea, comen gato, pero son de Ecuador. ¿Cómo que comen gato? No, no, es más respeto. Comen gato, pero son de Ecuador. Es que parte de vos. La hijo de Somón, de la costa, de la provincia de Nubrios, una ciudad que se llama Quevedo. Animo, hay que cantarte. Igual que cantarte. Oiga, pues. Oiga, chicas, yo sé que ustedes no lo pueden ver, pero vamos a poner un video de ellos bien jovencitos. ¿Ellos cuántos años tienes tú? 21. 21. ¿Y tú? 23 años. 23 añitos. Están súper jóvenes. Oiga, vamos a comenzar contigo, Adrián. ¿Desde qué edad comenzaste a dedicarte como a lo artístico, a lo musical? Bueno, desde muy temprana edad. Como a los 12 años, cuando tenía 12 años, mi papá, mi mamá, me empezaron a inculcar tocar guitarra. Yo tocaba guitarra en esa edad. Empecé a presentarme en mi escuela, en eventos. Entonces, desde ahí empezó todo. Empecé a inculcarme un poquito más en lo que es el canto. Me iba gustando un poquito más el canto, pero al momento en que nos movemos ya para acá, Estados Unidos, desde ese punto dejé un poquito la música. Ya no iba a clases de guitarra. Empecé a hacer mucho deporte. Empecé a hacer mucho deporte. Y con los años, después de estar en una universidad de mucho performance, canto, baile, me empezó a agarrar un poquito de nuevo el gusto por el canto, el artista. Y retomaste nuevamente. Sí, comí. Pero sé que estudias una carrera, ¿verdad? Sí, business management. Ok. Nada que ver con artistas. Nada que ver con artistas. Pero la vida es así, la vida es así. La vida es buena. Sí puedes usar esa profesión para... Oye. Claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, mucha gente me ha dicho que es muy bueno que sepa de esto porque no es solo cantar, sino que también parte de business, marketing, todo lo que tiene que ver eso con el artista, ¿no? Va muy ligado, o sea, ya no sé, ¿tienes razón? ¿Y tú? ¿Desde qué edad comenzaste o te diste cuenta que querías estar en el mundo artístico musical? Ya, de igual que mi hermano, yo con él le subimos en clases de guitarra, los papás nos pusieron a los dos. A mí nunca me gustó tanto. Ajá. A mí me gustó hace su tiempo. Toqué de guitarra, yo sabía muchas canciones. Tuve un par de presentaciones en la escuela. Ok. Tengo mis olimpiadas. Y lo último que hice de la música fue que toqué antes de venirme para acá. Antes de venirme para acá, en una casa había todo un evento del colegio. Y desde ahí dejé la guitarra, igual que mi hermano, cuando nos mudamos para acá. Y también estás estudiando en la carrera. Vanejo de negocios también. También. Oye, ustedes parecen como gemelitos, ¿verdad, castellanos? Bueno, o sea, son... ¿Cómo el grupo qué? Ciencio. Ciencio, faltan tres más. Pero, o sea, esto es un dúo, pero, o sea, me refiero que parecen gemelitos. Es a Milton. Ahí está. Vamos a poner a Milton allá también. No, pero a Milton. No, está muy bien, oye, a Milton pasa. Así vi, muchachos, estaba en el Instagram de ustedes. You know. Vi que viajan bastante, promocionan su música. Ajá. Vi que estaban en Miami. Cuéntame esa experiencia. Fueron a cantar, fueron a hacer... Fueron a un lugar que tú dijiste ayer que te gustaba ir. Sí, que estuvo ayer. Ante ayer. Ah, oh, perdón, ante ayer. Ay, Dios mío. No sería este que andaba con el muchachito del partido, ¿sería? No. ¿Verdad? Andaba con... Ahora metido en... ¿Dónde las chicas? Con Kendrick Payne, las amigas. Ajá. Cuéntanos de esa experiencia. La verdad fue la segunda vez que llegamos a Miami. Aún estamos recién empezando lo de ser cantantes, lo de ser artistas. Entonces, esa vez fue más por unas vacaciones. Llegamos allá, pero tratamos de inmiscuirnos y tratar de averiguar un poco cómo es el estilo de música allá. O sea, el estilo en sí, no de la parte de lo que la gente escucha, sino de la parte de la que se hace la música. Ok. La parte de artista, donde hay estudios, donde cómo funcionan más o menos los apartamentos allá, cuando cuesta la renta. Subimos averiguando muchas de esas cosas. Subimos presentes en Leaf, en una discoteca que algún día tenemos el sueño de presentarnos ahí. Un show de cada jueves que se llama Mentiroso Thursday. Van artistas grandes, desde Bad Bunny a Nueva y Karol G. Tebo Calderón se han presentado. Son un evento, una fiesta latina que empezó hace muchos años y ha estado creciendo últimamente. Entonces... Very nice. Nunca he tenido la oportunidad. Era sus... Tú sí, casi no, en Miami. No, yo nunca he ido a esa discoteca. La oportunidad nunca la tuve. Maybe in the future. Sí. Sí, he escuchado de Mentiroso Thursday. Ok. No, me imagino. Yo creo que cuban eso, ¿no? Sí, sus hijos cuban. Sí, todos los artistas. Bien, bien famosos. Van a Karol G. Tego, Bad Bunny. A Nueva se presentaba ahí. Y it's good. Very nice. So, eso es lo más importante. Chicos, yo, o sea, no sé tú castellanos, pero bueno, ya Saeed es parte del equipo. Él está aquí también trabajando con nosotros, aprendiendo mucho de todo lo que es la programación y todo eso. Pero yo siento que yo les veo futuro a ellos en el sentido de que están jóvenes, son muchachos con talento, ¿verdad? Y tienen como, no sé, como algo como que, como, no sé, me hacen sentir como que estoy hablando con un grupito como de los que le dije que tienen mucho talento y que las chicas se van a volver locas al momento de escucharlos cantar. Y también el nombre, el nombre, The Ones, diferente. Exacto. Es algo bueno, diferente. Eso es lo que tratamos desde el principio, de tratar de tener algo innovador, algo nuevo a la mesa. Ok, ahora ustedes cantan reggaetón. ¿Por qué reggaetón? ¿Por qué ese género y no otro? Bueno, yo creo que es por la inspiración que tenemos, nuestro background. Desde pequeños, nuestros hermanos mayores, desde pequeños, nosotros hemos escuchado ellos, la música que ellos escuchan. Teo Calderón, Dom Omar, Wisin Guillander, Daddy Yankee, todos los, había escuelas. Ok. Entonces, desde ese, desde ese entonces, nosotros nos íbamos moldeando con esa música, nos iba gustando un poquito más. Fuimos creciendo, ya fuimos escuchando, ya ahora, ustedes saben, Brian Castro, Bless, Faith, Bad Bunny, la de la nueva escuela. Yo creo que de esos artistas nuevos, yo agarré un poco de inspiración, un poquito de cada uno. Por eso yo me rijo, por eso como canto de ese lado. ¿Pero has pensado en algún momento tal vez de coger otro rumbo que no sea, otro estilo que no sea reggaetón? Sí, 100%. Eso es algo que queremos hacer, que queremos mantener, queremos mantenerlos como una palabra, sino innovadores y versátiles. Esa es la palabra que estaba buscando, mantenernos siendo versátiles, siendo de que si mañana nos da la oportunidad de hacer una canción de salsa, que vamos a ver. Yo no veo a ustedes como cantando algo romántico, no sé, como romántico. Los veo como en eso, tú con la guitarra y tú y cantando algo, no sé. Sí, es mucho así la idea, pero nosotros algo nuevo que tenemos, creo yo, que tenemos como que esa transición de que somos hermanos y, o sea, él le usa ese tipo de género, ¿verdad? Ok. Como el reggaetón bastante. Pero, en mi lado, yo me rijo bastante. Desde muy pequeño, yo me guié por el rap. A mí me gusta escuchar rap. Yo desde pequeño he escuchado cantando un rapero de España que se llama Porta, Cáncer Velo. Para mí, es el mejor rapero que pudo haber existido. A mí me gusta mucho eso, lo de la letra, cómo apoder las palabras en ciertos lugares para que suele mucho mejor. Y me gusta mucho también el género de la calle. Porque al final del día, a la gente le gusta escuchar no solo algo que sea solamente eso. A la gente le gusta escuchar diferente, que puedan traer diferentes cosas a la mesa. Hablemos de la letra de las canciones. ¿Ustedes la escriben o tienen alguien que les compone sus canciones? ¿O quién de los dos la escribe? Cada quien escribe su parte. Cuando llegamos al estudio, una vez que ya tenemos armada la canción, llegamos al estudio, empezamos a grabar. Si a él no le gusta algo de mi parte, me conversa conmigo. Ey, no me gusta esto, podemos acomodarle esto, cambiarle esta palabra. Lo mismo, es viceversa. O sea, ¿los dos escriben las canciones? Sí, sí. Los dos escribimos las canciones. Tenemos un amigo, que es muy importante nombrarlo, César. César Chica es su nombre. Shout out to Cachete. Claro que sí, Cachete. Él también nos ayuda mucho. Él tiene mucha imaginación para empezar a, como le digo, improvisar. Y de esa improvisación nosotros agarramos un poquito. Ey, buena idea, muy buena idea. Y pongamos eso. Ustedes entre hermanos, pregúntame, porque tengo que preguntar eso. Tengo unas manos y yo peleo mucho con ellas. Pelea. Uf, no tiene la menor idea. En serio, porque... La menor idea. ¿Cómo hacen para solucionar eso? Porque están en un negocio donde los dos están cantando de los dos. Tienen que tener buena cara, porque si salen los dos bravos, se jode la vaina. ¿Cómo hacen para arreglar ahí y va a llegar a un acuerdo? Porque imaginen los dos hermanos peleando. Hemos peleado. Hemos peleado muchas veces. Hemos peleado en frente de amigos. No peleado de a golpe. Sí, pero de palabras. Sí, hemos peleado de a golpe. Y cuando éramos más... Ah, no. Ah, no. Cachete. ¿Dónde somos niños? Ahora viene la pregunta. Ya Andrea vio que... ¿Eh? ¿Han peleado allá donde fueron a las amiguitas o no? ¿Han peleado por novias? No, no, no. ¿No? ¿No? No, no, no. No, por mujeres. ¿Para qué? ¿Para qué van a pelear por mujeres? O sea, es mujeres. ¿Verdad? Demasiado. Nosotros más tenemos algo desde que somos niños. Que nosotros, si peleamos, nosotros a los tres, cinco minutos... Ya están bien. Ya, o sea, nos hablamos y es como que, o sea, como que no... Soy dojada, o sea, como que todavía soy dojada, pero es todo bien. Qué bueno, porque yo no. Yo me peleé con mi hermana y yo duraba mucho. Ella se le pasa rápido, yo no. Yo soy más pescorosa. A él me dura más la rabia, entonces grave. Una sola razón por la que hayan peleado, que puedan contarme así como algo. algo grave. No es grave, pero, por ejemplo, es algo que a mí no me gusta. A él, se le cambia mucho el ánimo. Ah, es bipolar. No tanto, pero, o sea, es muy... Ah, es ahí, no lo... Ustedes saben como si dicen como chispa. Es muy chispa, ¿verdad? Es muy chispa. Él, por algo, ya se enoja, como que se empieza a... Vea, pero aquí no se enoja el muchacho. No, no. ¿Verdad que estoy en... Aquí está tranquilo. Aquí está tranquilo. Es como cosa entre el ser vivo. Es que no es que yo sea bipolar o menos. Es que estoy con gente que me hace enojar y esa gente se queda porque me hacen enojar. Y no me han hecho enojar. El que te hace enojar es el que está enfrente de tu vida de blanco. Ese mismo. Ah, no. Lo hacemos. Muchas veces. Ay, grave, no. Porque yo pregunto porque entre hermanos, a veces, uno quiere opinar, el otro también. Y a veces cuando es así, es un poquito más complicado, ¿no? Que cuando es diferente. Ahora, una pregunta. Háblenme de este tema que me van a presentar hoy para que la gente lo pueda escuchar aquí. La letra, de dónde nació la inspiración. Comencemos contigo. ¿Cuál tema será? ¿Quiere me llevar? ¿O quiero llevarte? Nuestro primer tema. Sí, disculpen. La pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo que estoy en el baile? Exacto. Sí, disculpen. Bueno, se viene un tema, cabe mencionar, se viene un tema el 30 de marzo para todos los oyentes, 30 de marzo, Wongs, salimos con Entre las Cuatro. Es nuestro tercer tema. Ok. Pero el tema del que vamos a hablar hoy es Quiero llevarte, sí, quiero llevarte nuestra primera canción. ¿A dónde la quiero llevar? A cine, a bargar, a cojera. Me imagino que se trata. A las letras, no las letras. Ah, ok. A que veo. A que veo. Vámonos a que veo. ¿Ya tienen videíto a esas canciones? No, todavía no nos hemos enfocado en lo que es el video. Aún no nos hemos enfocado en lo que es el video. Hemos tratado de estar encima de lo que es hacer las canciones. Vamos a hacer música de que si mañana por cuestiones de la vida, quién sabe, Dios primero, se nos cruza algún manager, algún gerente de una disquera, tener algo que mira. Para que pueda escuchar. Entonces son tipos diferentes de ritmo, de género, de flow, algo diferente que tenemos surtido para que pueda escuchar, quizás le pueda gustar, se nos puede abrir la oportunidad, uno nunca sabe. Pero le doy la palabra, hermano, para que converse cómo fue el inicio de nuestra primera canción. Muy chévere. Estábamos en la casa justamente de mi amigo César, de mi amigo César. Entonces, muy aburridos, 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 sin hacer nada. Incluso él estaba durmiendo, mi hermana estaba durmiendo, está ahí durmiendo. Y yo le digo, brother, ¿por qué no hacemos una canción de aburridos? Yo siempre he querido hacer una canción mía, propia, con mi letra. Entonces buscamos un beat en YouTube, pusimos un beat y con él mismo empezamos a hacer la letra. Cantando, tarareando, empezamos a hacer letra. Terminamos y nos quedó gustando. Se levanta a dormir Zaid y se la enseñamos. También le gustó. Y justo esa noche, porque, oh, viéndonos un poquito más atrás, yo no iba a ser cantante. El cantante aquí iba a ser mi hermano, iba a ser Zaid. Él solamente, yo iba con él, lo acompañaba, daba consejos, porque yo canto un poquito. Sí. Entonces, sí. Él iba a ser cantante. De ahorita no lo vamos a saber, pero bueno, sí. Entonces, volviendo al tema, tenía él una sesión de estudio en la noche. Entonces, llegamos a la sesión de estudio, acaba su canción y le sobra un poquito de tiempo. Entonces, la canción que habíamos hecho en la tarde con mi amigo César, le dije, yo a mi hermano, hey, brother, ¿no quieres tratar de hacer esa canción? Me gusta, me gusta como suena, solo quiero escucharla grabada. Ni siquiera, yo no planeaba postearla, yo no planeaba hacer nada más allá de que solo grabar. La grabamos y nos quedó gustando. Empezamos a enseñársela a nuestros amigos de la universidad. Y a todos, a todos les encantó la canción. A todos les encantó la canción. Entonces, yo le dije, brother, ¿y por qué no hacer un dúo? Pero empezamos a conversarlo. Él me decía, bro, si vamos a hacer esto, hay que ponerle mucho empeño, hay que echarle ganas, hacer muchas canciones, la, la, la. Entonces, me decidí por hacerlo. Mixeamos esa canción, la sacamos y fue... Yo no esperaba, sí, no esperaba. Sinceramente, yo esperaba 10... Nuestros amigos que la escucharan y ya, pero máximo... Máximo, la canción, la canción casi ya está llegando a como 3 mil views en Apple Music, en mil y más en YouTube. Entonces, sí, sí ha sido muy buena canción. Qué bueno. Oye, ¿qué le parece si la escuchamos en estos momentos aquí en la Bacanería Show? Vamos a escuchar a estos chicos, a Once, ¿verdad? Once. Once, así que presénteme este tema para toda la gente. Eh, ok, bueno, esa es la canción, ¿la cantamos o...? No, preséntamela para que la to... Quiero llevarte, escrita por Adrián Wong, César Chica, interpretada por la W y Adrián. La Bacanería Show, de lunes a viernes. Oye, que se escuche un aplauso. Es muy bien. Me gusta el tema, está bien catchy. Sí, y no, catchy, cuando uno escucha la letra y de una vez le gusta, hay temas que uno nunca los ha escuchado, que no tienen que ser artistas famosos para que uno como que le guste el ritmo, ¿verdad que sí? De verdad que los felicito, eh, tienen muchos temas más que vienen por ahí. Sí. Así que yo espero que les vaya muy bien. Ahora, cuéntenme, me dice que querían mandar por ahí saluditos. Sí, claro, eh, quien hace, una de las personas que hace todo eso posible también, eh, Berlin Beats, eh, un productor de Venezuela, eh, porque encontramos el beat por YouTube, comenzamos a hablar y hemos estado con él desde entonces. Tenemos nuestra segunda canción que se llama THF, que esa la hicimos con otro productor de Colombia, que también encontramos así el beat en YouTube. Ok. Pero con el que nos hemos mantenido hasta ahora es con Berlin. Entonces, un shout-out para Berlin. Gracias. Quien hace todo eso posible también, nos ayudamos ahí. Él justamente ahora va a comenzar a hacer el master de nuestras canciones. Tenemos alguien quien nos graba en nuestra universidad, que hace shout-out para Coblin. Él es quien nos graba, quien nos hace los mixes de las canciones. Y ahora con Berlin vamos a hacer los master para que vayan saliendo. Dime, Adrián, ¿dónde la gente puede buscarlos en las redes sociales para que empiecen a seguirme? Sí, chicas, pendientes, estos jóvenes están bien momentitos para que ustedes escuchen la música de ellos y, bueno, los comiencen a seguir. Claro que sí, muy fácil para todos. Simplemente busquen nuestro nombre artístico, Wongs, con Z al final, Wongs. Y les aparecerán los dos perfiles de los hermanos. El primero es la W, que es mi hermano Saeed, la W, y el segundo perfil va a ser el mío, WS.Adrián. Así que no es como Wongs, si la encontrarán ahí los dos perfiles. Así como easy, aún así como con garita de chino. Ese es, ese es. Ese es. Chicos, ya para cerrar, gracias por venir, gracias a Ike, ya es parte de la familia, el trabajo aquí con Latino Mix, y por supuesto teníamos que darle la oportunidad de que demuestre su talento. Vamos a tocar la música de ustedes acá, Castellanos ya la tiene, así que Castellanos tiene el ok de que la coloque. Sé que a mucha gente le va a gustar, pero prueba de fuego, respirámonos con un poquito de ustedes acá, Pena. Así que esta es la oportunidad para que toda la gente que los está escuchando diga, bueno, suena bonito en la radio, pero qué es lo que, como dicen. Vamos a ver si es que sí. Sí, vamos a ver, así que un poquito de acá, Pena, de los hermanos Wongs. Bueno, necesito empezar la capela. Muchas gracias, Andrea, por la oportunidad. Muchas gracias a la familia de Latino Mix, que estoy haciendo mi trabajo aquí con ellos, y me han acogido muy bien. Se siente como, no se siente como trabajo, se siente como una familia, se siente que me están haciendo parte de la familia. Como en casa. Como en casa. Estamos a comer en casa, estamos en casa. Para el almuerzo. El almuerzo. O sea, mamá, Ana, ya nos trajo el almuerzo. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, y a seguir trabajando. Claro que sí. Le dices a mi barro con la canción, que es nuevo, comience, que quiera hacer, si quien sea o quiero llevarte. Quiero llevarte, quiero llevarte, vamos a darle, vamos a escuchar la capela, dice. Hoy tú te ves divines a conviver, Sachi, yo te quiero ver. En el porche de Cayán vamos a pellequear, yo te quiero comer. Tú eres una Barbie, te ves tan hermosa, puedo ser tu Ken. Pero solo por hoy, hoy no quiero llevarte. Todas las noches por el Lleras, den la mano pa' que vean. Vámonos tú y yo pa' amarte. Porque todos presean, yeh, y a ti te gusta esta nea. Si tú la vi tres, esa noche te voy a llevar. A un mundo sin problema, en donde puedas estar. Y que el bobo ese no te tenga ni encontrar. Del que dio su diamante por una piedra ir a buscar. Y yo sé, que tú quieres que te dé. Y que esta noche te ponga el cinco y el tres, le metí una labia al oído y mojá se fue. Y me dijo nadie mejor que tú, doble bebé. ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos hermanos son totalmente en vivo, así que ya no sabes, síganos en las redes sociales. And this is how we do it, baby, aquí en La Bacanería Show. ¡Nos vemos!